Bienvenido, padres y bienvenidos a familia Javalina. Hoy vamos al Meet the Teacher del grado 12. Mi nombre es Israel Nicanor. Yo soy el director del grado 12. Bienvenidos. Hoy vamos a pasar sobre varios temas. Uno de los temas va a ser el aprendizaje virtual sincrónico y asincrónico. ¿Qué significa aprendizaje virtual sincrónico? Eso quiere decir que los estudiantes están en línea al mismo tiempo que el maestro está dando su lección en vivo. Asincrónico quiere decir que los estudiantes no están en línea en vivo, sino accesen el material en otro horario. Ya sea en la tarde, después de la escuela o en otro horario van a recibir, van a accesar el material. Continuamos con el código de vestimiento. El código de vestimiento no vamos a requerir que los estudiantes usen uniformes durante el aprendizaje virtual, pero sí vamos a requerir que la pérdida usen una camisa o playera de Southwest. Si eso no es posible en este momento, con tal de que el estudiante use ropa apropiada cada vez que esté en línea asistiendo clase virtual. La asistencia es muy importante. Sí se va a tomar asistencia diariamente. Si el estudiante está teniendo clases sincrónicamente, entonces se va a tomar la asistencia en ese tiempo. Si el estudiante está asistiendo al aprendizaje asincrónico, entonces se tomará asistencia al horario que el estudiante entre a la clase. El centro de acceso al hogar es muy importante. Es algo que todos los padres deben de tener disponible y acceso. En el centro de acceso al hogar se puede encontrar el horario de su hijo, puede encontrar sus grados, su asistencia y toda la información importante y necesaria para que su hijo o hija tenga un buen año. Estamos informándoles que los correos electrónicos de los estudiantes se requiere que usen el correo electrónico de la escuela que la escuela le ha otorgado. Por ese correo electrónico se va a dar bastante información. Es cómo se va a comunicar el estudiante con el maestro. Nuestra forma de aprendizaje virtual va a ser Google Classroom. En Google Classroom los estudiantes es donde van a tomar sus clases virtualmente. Ahí van a tomar sus trabajos. Cuando estén en Google Classroom las cámaras de los estudiantes no tienen que estar prendidas todo el tiempo. Solo cuando el maestro le habla al estudiante puede participar. Y Google Classroom también se va a usar como una herramienta para comunicarse con los maestros. El horario de la escuela, tenemos ocho periodos. El primer periodo empieza a las ocho y media, a las nueve y diez de la mañana, va a ser cuarenta minutos. El segundo periodo es de las nueve y diez AM a las nueve y cincuenta y cinco AM. Son cuarenta minutos. Después de ese segundo periodo vamos a tener un treinta minutos de receso, de descanso para los estudiantes y los maestros. Entonces volveremos a empezar con el tercer periodo a las diez veinticinco de la mañana, a las once cinco de la mañana. Son cuarenta minutos. Continuamos con el cuarto periodo. De las once diez AM a las once cincuenta AM son cuarenta minutos. Entonces tendremos el, la comida, el horario de la comida, que es de las once cincuenta a las doce cincuenta, que es una hora. Luego continuaremos con quinto periodo. De las doce cincuenta a la una y media son cuarenta minutos. Sexto periodo, una treinta y cinco PM a dos quince PM, cuarenta minutos. Otro descanso de diez minutos y en seguiremos con enriquecimiento. El horario de enriquecimiento son veinte minutos de las dos veinticinco a las dos cuarenta y cinco. Y luego el séptimo periodo de las dos cuarenta y cinco PM a las tres veinticinco PM, cuarenta minutos. Octavo periodo de las tres treinta PM a cuatro diez PM, cuarenta minutos. Continuaremos con el Departamento de Matemáticas. En el Departamento de Matemáticas tenemos a Mr. David Cuadros Áviles, Mezcarina Araiza y Nelson Carrasquero. Gracias, señor Nicanor. Hola, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es David Cuadros y represento en esta ocasión al Departamento de Matemáticas de Southwest. Empezamos con mucha ilusión, un curso complicado, difícil, pero que es a la vez todo un reto para nosotros. Y bueno, pues vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible, haciendo unas clases online lo más entretenidas posibles, donde consigamos enganchar a nuestros alumnos a diario, intentando que eso, trabajen al máximo y den de sí todo lo posible. Se trata de hacer unas clases, ya les digo, colaborativas, donde evidentemente el uso de los recursos digitales va a ser importante. Las normas, como ha dicho el señor Nicanor, son básicamente las que rigen el sentido común. Como comportarse, trabajar, ser una persona que se esfuerce, una persona humilde y, bueno, pues esas son las claves del éxito en todos los órdenes de la vida. En cuanto a material, pues lápiz, la libreta, el cuaderno, los resaltadores y, repito una vez más, las ganas de trabajar. Hable mucho con su hijo, pídanle que se esfuercen y que estén muy preparados para los tiempos que vienen, pues hay que ser muy, muy competitivos. Importante también la asistencia y la entrega de las tareas. Y bueno, eso es todo. Gracias, señor Nicanor. Gracias, señor Áviles. Otra vez, el Departamento de Matemáticas, señor David Cuadros Áviles, señor Karina Araiza, que no está presente, tiene clase. Señor Nelson Carrasquero, que también no está presente porque tiene clase de colegio. Continuamos con el Departamento de Lectura. Tenemos a señor Salvador Hernández, señor Kevin Galaviz, Andre de la Tejera y Jackie Reina. Hola, soy Salvador Hernández, soy el maestro de inglés HB5 y el clase es para preparar después de la preparatoria. Y, I'll figure out what I'm going to say later, but eventually. Kevin. Hola, bienvenidos, bienvenidos a PSJA Southwest Early College High School. Mi nombre es señor Galaviz y enseño AP Literature y Literatura de Advanced Placement. All right, Miss Reina. Hi, hola, bienvenidos a Southwest Early College High School. Mi nombre es Miss Reina y soy la maestra de inglés. Mestre de la Tejera. Bueno, bienvenidos todos. Yo soy señor de la Tejera. Yo enseño inglés 4, literatura británica. Y nosotros somos el equipo del Departamento de Inglés del grado 12. Nos sentimos muy honrados de que haya elegido a Southwest como su escuela de secundaria para sus niños. Algunos de los materiales esenciales para su clase serían lápices, bolígrafos negros o rojos, hojas sueltas con renglones de universitario y una carpeta de media pulgada. Las expectativas para el aprendizaje en línea son que se presenten con prontitud a las clases y estén dispuestos a participar en las discusiones, que se comporten como si estuviera en clase en persona, crear un ambiente cómodo con los estudiantes para el aprendizaje y si faltan a la clase o tienen alguna pregunta que se surjan después de las 4.10 de la tarde, no se van a contestar hasta el siguiente día escolar calendario. Así que si tienen cualquier problema, que se lo traigan al maestro antes que se acabe el horario del día. Y es importante que como padres apoyemos a sus hijos durante estos tiempos turbulentos en que estamos viviendo. Y una vez más, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Mr. De La Tejera. Otra vez al Departamento de Lectura tenemos a Mr. Salvador Hernández, Kevin Galaviz, André de La Tejera y Jackie Reina. A continuación estaremos con el Departamento de Ciencias. Tenemos a Ms. Marisela Reyes, Priscila García, Jaime Garza y Cintia Cavazos. Hola, bienvenidos, mi nombre es Marisela Reyes y soy maestra de Ciencias Forense. Esta clase es una de las últimas clases de ciencia que los estudiantes tienen en la edición. Y bienvenidos a este año escolar. A saludos padres y representantes, mi nombre es Ms. Priscila García y soy profesora de anatomía y fisiología. Mr. Garza. Turn your mic, sir. Bienvenidos, yo soy Jaime Garza y yo enseño biología para grados 9, 11 y 12 aquí en Southwest. Ms. Cavazos. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Cavazos. Este año estoy enseñando biología para grados 11 y 12. Las expectativas de dar clases de ciencia será silenciar los micrófonos, respetar las opiniones y respuestas de los demás, hacer preguntas usando el chat, iniciar la sesión y participar diariamente, ser respetuoso y abstenerse de usar malas palabras, ser puntual, estar preparado, ser productivo, ser positivo y ser proactivo. La lista de materiales para este año escolar va a ser una tableta, una computadora o un teléfono para iniciar el Google Classroom, una pluma y un lápiz y un cuaderno. Gracias. Muchas gracias, Ms. Cavazos y el Departamento de Ciencias. Otra vez tenemos en el Departamento de Ciencias, tenemos a Ms. Marisela Reyes, Priscila García, Jaime Garza y Cintia Cavazos. Muchas gracias. Continuamos con el Departamento de Estudios Sociales y en este departamento tenemos a Ms. Jamie Brewster y a Mr. Juan Garza. Mr. Garza. Hola. Hola, Ms. Brewster. Bienvenidos, padres y familias. Soy Jay Garza. Voy a ser el maestro de su hijo o hija de gobierno y economía. La expectativa de la clase está en mi plan de estudio en mi página de Google Classroom. Los útiles escolares que se necesitan serán lápiz o pluma, un cuaderno y una carpeta y el uso de una computadora, iPad, tableta o un celular para entrar a Google Classroom y Microsoft Teams. Si tienen más preguntas, por favor, no duden de mandarme un mensaje por correo electrónico. Muy atente, Jay Garza. Muchas gracias, Mr. Garza. Otra vez en el Departamento de Estudios Sociales tenemos a Ms. Jamie Brewster que no estuvo presente hoy y a Mr. Juan Garza. Continuamos con el Departamento de Español. En el Departamento de Español tenemos a Ms. Natalia Ibarra. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ms. Natalia Ibarra y estoy representando al Departamento de Español de la Preparatoria Southwest. Nuestro departamento provee una variedad de cursos diseñados a las necesidades de cada estudiante, desde Español 1 hasta Español 5 Literatura. Las clases de español están llenas de historia y enseñanzas que harán que los estudiantes profundicen su conocimiento a nivel literario y los haga diversificar sus metas. ¿Qué esperamos de los estudiantes? El compromiso a completar sus asignaturas sin tener a un profesor presente, cumplir con los plazos establecidos en cada asignatura, comunicarse y conectarse al aula virtual de lunes a viernes en su horario establecido. El departamento proveerá un contrato estudiantil detallando sus expectativas adicionales. Los útiles escolares, lápiz, plumas, cuadernos, si es posible algún aparato electrónico como laptop, smartphone, tablet, etc. Si necesitan más información, mi correo electrónico está disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Més Ibarra. Otra vez en el departamento de Español tenemos a Més Natalia Ibarra. Muchas gracias. En el departamento de Carrera y Tecnología tenemos a Més Gilbert Garza, Més Guillermo Rodríguez y Més Dulce García. Buenas tardes, Padres. Mi nombre es Gilberto Garza. Soy el maestro de práctica de leyes para el grado 12. Y gracias y bienvenidos a la familia de Southwest. Te lo paso, Més Rodríguez. Més Rodríguez. Y soy el maestro de ciencias de... Oh, my God. Let me start over a little bit. Sorry. Bienvenidos, Padres. Soy Mr. Guillermo Rodríguez. Y soy el maestro de ciencias de... Now I messed up. Está bien. Nos va a pasar a todos. Hola. Let me get this going here. Bienvenidos, Padres. Mi nombre es Guillermo Rodríguez. Y soy el maestro de ciencias de la salud. Y enseño terminología médica y flebotomía. ¿Ok? ¿Més Dulce García? Hola. Bienvenido. Mi nombre es Dulce García. Yo soy una de las maestras de ciencias de la salud, terminología médica, flebotomía y especialista en fracturación y codificación médica. Las expectativas de nuestros estudiantes son atender a clase, ser puntuales, estar preparados, respetar a sus compañeros, entregar su trabajo a tiempo y practicar profesionalismo. Los requisitos del camino educacional para el programa de leyes y derechos de seguridad son principio de leyes, leyes 1, leyes 2, práctica de leyes, donde pueden recibir su certificación de nivel 2 como oficial de seguridad. Los materiales para ese programa serían cuadernos, lápiz o plumas, dispositivo electrónico, ya sea teléfono celular o su laptop. Los requisitos para el camino educacional para ciencias de la salud son principios de la salud, teoría de la salud, terminología médica, prácticas de ciencia de la salud, donde el estudiante puede recibir su certificación nacional en flebotomía o certificación nacional como especialista en fracturación y codificación médica. Los materiales para este programa también serían cuaderno, lápiz o pluma, dispositivo electrónico, ya sea teléfono celular o laptop. Gracias, Mr. Nicanor. Muchas gracias, Ms. García. Otra vez, el Departamento de Carrera y Tecnología, Mr. Gilberto Garza, Guillermo Rodríguez y Dulce García. A continuación, seguimos con las consejeras. Tenemos a Ms. Ruby Valdés, que se encarga de los estudiantes de la A a Che. Fabiola García, que se encarga de los estudiantes de Clurch a Gómez. Patricia Robles, que se encarga de los estudiantes con el apellido de González a Marroquín. Cintia Saldaña, que se encarga de los estudiantes con apellidos Martínez a Pereda. Jessica Salina, que se encarga de los estudiantes de Pérez a Salinas. Aisha Loya, que se encarga de los estudiantes de Sánchez a Zúñiga. Y con nosotros hoy tenemos a Ms. Cintia Saldaña y a Aisha Loya. Bienvenidos a todos a Southwest. Como dice Ms. Nicanor, tenemos seis consejeras. Todos tenemos una parte del alfabeto. Ahí están el correo donde nos pueden escribir en el email. Y también están las clases del Google Classroom, donde nos pueden encontrar. Tenemos a Ms. Valdés, Ms. García, Ms. Robles, Salinas y Ms. Loya, que están con nosotros. Y también tenemos a la consejera de inmigrantes, que es Ms. Araiza. Gracias. ¿Mas Ms. Loya? Hola, soy Ms. Loya. Soy la consejera que se encarga del final del alfabeto. So, me encargo de los estudiantes con el apellido Sánchez a Zúñiga. Y quiero hablar un poquito de cómo va a ser el proceso para que los estudiantes cambien su horario. Primeramente, los estudiantes pueden acceder a su horario en Home Access Center. Y para hacer un cambio de horario, hay una forma para cada consejera. So, esa forma se puede encontrar en cada Google Classroom. Es un link que es especial para cada consejera. So, es importante que lo encuentres en el Google Classroom de su propia consejera. Y de ahí la forma es bien fácil. Nomás va a preguntar para su información, las clases que tienes que cambiar o qué es la razón. Y de ahí las consejeras te van a contactar ya después, unos días después de recibir la forma. So, es bien fácil. Y como mencionó Ms. Saltania, si tienen algún duda o pregunta, como sea, nos pueden hablar. O también, la forma más fácil de contactarnos es por medio de email o correo electrónico. Muchas gracias. Thank you, Mr. Nicanor. Muchas gracias, Ms. Loya. Otra vez, las consejeras, Ms. Valterías, Ms. Fabiola García, Patricia Robles, Cintia Saldaña, Jessica Salinas, Aisha Loya y sus correos electrónicos, por si en el caso les quieren contactar. Y también a Ms. Hilda Araiza, que es la consejera de los migrantes. Vamos a continuar con nuestro departamento de deportes. Y tenemos un video de Mr. Coach Evans. Hi, I'm Mike Evans, Athletic Coordinator and Head Football Coach at PSJA Southwest Early College High School. We'd like to welcome you to the Meet the Teacher Night. I'm excited to let you guys know about all the athletic programs that we have to offer. We've got many sports ranging from swimming, golf, football, soccer. We're going to give you a quick highlight of some of the sports that you offer. Yes, it is. We've got a shot from the glass. We've got a shot from the glass. Bienvenidos a Año Escolar de Atletismo 2021. Yo soy Coach Rodríguez y quiero repasar las tres diferentes temporadas y los deportes que ofrecen. Empecemos aquí en PSJA Southwest. Empezamos con la temporada de otoño. Como pueden ver, tenemos cada deporte con el nombre del entrenador y dirección de correo electrónico al lado derecho. Si están interesados en ser parte de cualquiera de estos programas o si tienen alguna pregunta al respecto, pueden contactar a cada entrenador directamente. Continuando con la temporada de invierno en la cual ofrecemos baloncesto para hombres y mujeres. Natación para hombres y mujeres. Levantamiento de pesas para hombres y mujeres. Fútbol soccer para hombres y mujeres. Y lucha olímpica para hombres y mujeres. Si están interesados en formar parte de cualquiera de estos deportes, comuníquense con el entrenador correspondiente lo más pronto posible para empezar el proceso de agregarlos y tramitar los permisos correspondientes. Por último, tenemos la temporada de primavera en la cual se ofrecen los siguientes deportes. Competencias de atletismo de pista y campo para hombres y mujeres. Béisbol para hombres y softball para mujeres. Tenis para hombres y mujeres. Y golf para hombres y mujeres. Como pueden ver, tenis y golf tienen dos temporadas, en el otoño y en la primavera. Si tienen alguna pregunta, pueden contactar al entrenador que corresponde al deporte de su interés o con nuestro coordinador de atletismo, coach Mike Evans, así como también nuestro coordinador asistente de atletismo, coach José Martínez. Estamos muy emocionados de que hayan elegido ser parte de nuestra familia Javelina y de nuevo les damos la bienvenida a nuestro programa de atletismo. Muchas gracias, coach Evans, el departamento de deportes. Hola, soy Mike. Al final, tenemos preguntas en general. Una de las preguntas es, ¿mi hijo o hija recibirá una computadora o un aparato electrónico? Y sí, sí, ¿cuándo? Todos los estudiantes van a recibir un aparato electrónico. Desafortunadamente, no nos han llegado y no llegarán hasta el fin de septiembre. En lo tanto, hay paquetes de aprendizaje que recomendamos que todos los estudiantes que no tienen su propio aparato electrónico, que por favor lo levanten. Si mi hijo o hija requiere educación especial o servicios de 504, ¿cómo los van a recibir? Los estudiantes van a seguir recibiendo sus servicios virtualmente y las juntas serán virtualmente también. ¿Se requieren los uniformes? Los uniformes no son requeridos. Sí, sí es recomendable cuando esté el estudiante sincrónicamente en las lecciones virtuales. Y sí, pero si no, es posible que tengan su uniforme o una playera de la escuela con tal de que se vistan apropiadamente. Mi hijo o hija van a tener que va a ser requerido de tener el micrófono y la cámara prendidas durante la instrucción virtual, no continuamente. En ocasiones, la maestra sí le va a requerir que su hijo o hija aprenda el micrófono y la cámara, ya sea para hablar con ellos o para que recite algún trabajo o que conteste alguna pregunta. Si mi hijo está usando paquetes de aprendizaje, ¿cómo va a entregar su trabajo? Va a ver, vamos a tener personal disponible para contestar cualquier llamada que ustedes tengan para poderlos ayudar a nuestra gran manera. Los estudiantes pueden tomar retratos de su foto y mandarles un correo electrónico a sus maestras si es necesario para poder demostrar que están haciendo su trabajo. ¿Qué pasa si mi hijo o hija no pueden seguir el horario escolar? Como mencionamos antes, vamos a tener aprendizaje virtual sincrónico que queremos que la mayoría de los estudiantes sigan. Quiere decir que estén virtualmente al mismo tiempo con los maestros en vivo. Pero si no, el estudiante también puede asistir a las lecciones virtual, asincrónico, que quiere decir a cualquier otra hora del día. Él puede entrar a la clase de Google y ver la lección que dio el maestro por ese día y hacer los trabajos necesarios por ese día. Mi hijo o hija va a participar en deportes durante la pandémica. Hasta ahorita el comité no deja de que haya práctica de persona en persona, pero nuestro organizador de deportes, cuando se llegue el tiempo, se va a comunicar con los padres y los estudiantes para darles más información. ¿Vamos a ofrecer asesoría? Sí. Después de la escuela y los sábados en la mañana seguiremos dando asesoría. Después de la escuela, el horario será de las 4.15 a las 5 p.m. Y los sábados será de las 8 a.m. a 12 p.m. ¿Dónde puedo encontrar el horario de mi hijo o hija? Los horarios están puestos en el centro de acceso al hogar. Si no, por alguna razón no te acuerdas tú el e-mail o la clave, pueden hablar a la escuela y les podemos ayudar con eso. O la maestra también podrá asistir al estudiante a cambiar su clave. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros en este día de conocer a la maestra al grado 12. Les queremos dar las gracias por su paciencia y por su continuo apoyo a la familia Javelina. Muchas gracias. Bienvenidos padres. Yo soy la maestra Sara Sánchez, una de los profesores en el Departamento de Bellas Artes aquí en Southwest. Hoy les presentaremos nuestros programas maravillosos tocando lo que enseñamos en nuestros programas. También les vamos a dar información de contacto de todos los maestros. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta presentación. Hola padres y estudiantes. Yo me llamo Mr. Johnny Jotrialles y era uno de tres directores aquí en PSJA Southwest Early College High School. Trabajo junto a Sergio Saceda, quien supervisa todas las clases de teatro técnico, y Charlie Palacios, quien conmigo mismo cubre todas las clases de teatro uno a cuatro, producción y cine. Tenemos muchos medios para que sus hijos se involucren en el programa. Tenemos nuestra obra One Act Play y Freshman One Act Play, diseño técnico, Main Stage Productions para los Palm Awards, programas para los niños, construcción, actuación y cine. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos muy emocionados para comenzar un año nuevo y estamos ansiosos para conocerlos. Conocido para los $5 esencial para los estudios de la segunda escuela, Andrés Hernando García, fue la directora de la Vida 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 de la Vida. He estado en la Vida de 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 la Vida. Collinado Artists. Welcome to a new school year. I'm Mr. Armando García, the lead art teacher. I teach art three, art four, alongside with two more of our art teachers, Mr. Julio Rodriguez and Ricardo Benavides, which teach art one and art two it's a virtual beginning for us but that shouldn't stop our students from being creative expressing themselves if you have any questions you can contact us for any reason at any time we look forward to having some of you are artists join vase which is the art competition or just again expressing yourselves and being creative and thinking outside of the box again any questions contact us thank you 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 Bienvenidos, estimados padres y estudiantes. Mi nombre es Selena Elizondo y soy la directora del programa de danza. Es un honor y privilegio trabajar con los estudiantes en nuestros programas competitivos y danza general. Los estudiantes tienen oportunidades de presentar, competir y hacer amistades con sus compañeros y equipos. De parte del programa de danza de PSJA Southwest, deseamos lo mejor para este año escolar. Desde casa, podemos estar conectados con nuestros compañeros de clase, nuestros profesores, estudiantes y entre nosotros. La familia de folclórico está separada en este momento, pero aún podemos encontrar formas de permanecer cerca. La familia de folclórico está separada en este momento. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Mr. Vicente Cantu, Mrs. Mayra Garcia, Ms. Roxena Guereca, and Mr. Christian Peña. You're welcome to contact any of us for any questions that you may have. Again, we look forward to meeting you and your children very soon and to start our virtual classes with lots of enthusiasm. Mr. Castellanos will now show you our virtual setup. Hello and welcome to the students of PSJA Southwest. My name is Eugenio Castellanos Jr. and I am one of the director of the band in PSJA Southwest. Ahora me gustaría presentarles a nuestro nuevo sitio de web. Pueden encontrarnos en site.google.com-invertida. En este sitio, padres y estudiantes pueden encontrar información sobre los maestros y estudiantes de la banda, salones de clases y estudiantes de la banda, los diferentes grupos de la banda, anuncios nuevos para cada semana que entra, un calendario de eventos de la banda, audio y video de conciertos pasados y mucho, mucho más. Gracias. Gracias. I'm Joseph Bonura and one of two orchestra directors here at Southwest Early College High School and teach what are called the Upper Strings. Hello. I'm Mr. Efrain Munguia, one of two orchestra directors here at Southwest Early College High School and I teach what is called the Low Strings. We have award-winning ensembles and provide concerts always free to the public as well as performance social events. Throughout the year, we have competitions that we participate in that include all-region orchestra, UIL solo and ensemble, and concert and site reading. We thank you for taking the time to listen to us and appreciate all you do. Here's to having a great year. Thank you. Thank you.